Cuando te digas te quiero piénsalo Cuando te digas te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo En mi estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos al hallarse de tu piel Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarte en algo nuevo Pero nunca encontrarás quien te ha incomodado Porque siempre romperé tu pensamiento Ni el tiempo, ni la lluvia, viento y sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido mañana en tu alma llegará Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo En mi estarás pensándose muy bien Cuando te ofrezcan cariño piénsalo Cuando quieran otros besos al hallarse de tu piel Llorarás Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarte en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ha incomodado Y como dice yo llorarás Porque siempre romperé tu pensamiento Ni el tiempo, ni la lluvia, viento y sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido mañana en tu alma llegará Llorarás Llorarás